Música Auspician este microagroinformativo Renatre Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores Gobierno de la Provincia de Córdoba Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a AgroArgentina a nuestro espacio de noticias productivas para el campo No te muevas de ahí que ya tenemos toda la información sobre cotizaciones Comenzamos con la noticia del día Pequeños productores nucleados en movimiento de trabajadores excluidos entregarán este viernes 1 de mayo 10 toneladas de verduras frescas a dos hospitales de La Plata y comedores populares de la región Esta iniciativa busca generar alternativas productivas y de abastecimiento a la población que muchas veces no tiene que comer En 46 camiones entraron 1.661 vacunos Novillos entre 88 y 95 pesos Novillitos entre 95 y 106 Vaquillonas entre 80 y 105 Vacas buenas entre 62 y 76 pesos Vacas regulares entre 58 y 70 Vacas conserva entre 50 y 60 pesos Y toros 75 pesos Acá les dejo este mensaje para recordarles un par de cositas que seguramente ya escucharon Primero, lávense muy bien las manos Tornudar o toser en el pliegue del codo El distanciamiento social es fundamental No se toquen la cara en lo posible Por favor, sé solidario Este es el momento Un abrazo grande Continuamos ahora con toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago En el mercado físico de granos de Rosario El trigo disponible cotizó a 158 dólares por tonelada El maíz disponible a 122 dólares por tonelada Y la soja fábrica disponible a 13.944 pesos El maíz en la rueda de Chicago cerró a 120 dólares con 37 Con una variación positiva del 0,99% En el caso de la soja cerró a 312 dólares con 51 Con una variación positiva del 2,25% El dólar para la compra 66 pesos con 64 Para la venta 66 con 84 El euro para la compra 72 pesos con 87 Para la venta 73 con 26 Muchísimas gracias a todos los que se siguen comunicando al 358 441 40 50 Nos encanta verlo, nos encanta escucharlos en esos audios Así nos cuentan un poquito del trabajo rural que hacen cada día Vamos a ver las imágenes que tenemos en el día de hoy Se hizo una pasada de perfilador a la calle principal Aprovechando la humedad que hubo Por la gran demanda de camiones que hay Ya sea tema soja, maní, maí Con las medidas preventivas Acol en gel, barbijo Y sin parar con ningún conocido Salir del galpón y volver al galpón Sin diálogo con nadie Tuve diálogo con un solo miembro de la comisión Él de afuera y yo de arriba de la cabina Sin tocar el trator, sin nada Y fui bien, va Hasta donde tenía que ir Llegamos al final de AgroArgentina Gracias por estar ahí con nosotros cada noche Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com Y ya sabés que hoy la única vacuna que tenemos es quedarnos en casa Cuídate Gracias, como siempre un placer Chao Auspician este microagroinformativo Renatre Registro Nacional de Trabajadoras Rurales y Empleadores Gobierno de la Provincia de Córdoba Renatre